Sí, amigos de Domas Informa. Bueno, se habla de la quinta ola. Esta información, si bien es cierto, ha causado revuelo. Bueno, no tanto como antes en el país, pero sin preocupación. Y también está aumentando, lamentablemente, los casos de COVID. Lo bueno es que se han detenido un tanto las personas que están falleciendo, ¿no? Estos productos de la vacuna, lo que dicen. Pero vamos a conversar con el director de la Región Metropolitana de Salud, el doctor Israel Cedeño. Doctor Cedeño, para que usted entonces nos comente sobre esta preocupación que hay, ¿no? Y la información que maneja el Ministerio de Salud. Sí, ciertamente estamos presentando un repunte de casos, tomando en cuenta que estuvimos más de tres semanas con una disminución sostenida de casos. Incluso llegamos a reportar menos de 200 algunos días. Y la semana pasada, insisto, tuvimos un incremento, algunos días con 700, otros días con 800. Y el fin de semana, sábado y domingo, con un poco más de 900 casos. Ya para ayer lunes, si vieron los reportes, se reportaron 500, un poco más de 500 nuevos casos. Primero, hay que recordar que esos casos que se reportan al día no son necesariamente y estrictamente de las últimas 24 horas, porque nosotros reportamos basado en la notificación, no solamente de las unidades sanitarias públicas, o sea, Ministerio y Cajas, sino también de las clínicas privadas, laboratorios privados. Pero los números son más o menos esos. Se pueden estimar para tomar decisiones en temas de planificación sanitaria. Ciertamente estamos frente a un repunte de casos, insisto, porque estuvimos varias semanas con pocos casos. Sin embargo, como vemos y se evidenció en enero que tuvimos un repunte de casos terrible, que llegamos a reportar hasta 15 mil casos un solo día. Esa proporcionalidad entre casos confirmados y enfermos graves, hospitalizaciones y fallecimientos ya no es la misma de hace un año, de enero de 2021. Esto es simple y sencillamente por la vacuna. Ya como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es evidente que independientemente de que hemos tenido muchos casos, la cantidad de hospitalizaciones, de enfermos graves y fallecimientos no es ni cercana, ni una décima parte de lo que pasaba años atrás. Lo que sí es cierto con esta nueva elevación de casos en estas últimas semanas. Uno, recordarnos que el virus llegó para quedarse. Él está aquí, no se va a ir, por lo menos no pronto. Dos, la vacuna sí funciona porque, insisto, esa proporcionalidad de casos versus fallecimientos y casos graves no es la misma. Sin embargo, siempre le hemos dicho en honor a la transparencia, la vacuna te confiere protección contra el contagio. En los países europeos y americanos que han hecho la estadística, estamos hablando de un porcentaje que oscila entre el 40 y el 60 por ciento, muy parecido al porcentaje de protección contra contagio que da la vacuna e influencia. O sea, que te vas a vacunar, sí te puede dar COVID, no hay que mentir con esto, sí te puede dar COVID, pero te va a dar leve. Tu riesgo de enfermedad grave y de fallecimiento es sumamente bajo. Y entonces quiere decir, si el virus sigue aquí, la vacuna te va a proteger contra la enfermedad grave y el fallecimiento, pero no te bloquea por completo contra el contagio, eso quiere decir que te puedes contagiar si no te cuidas. Ok, mucha gente dice, no, pero si me va a dar, usted mismo lo está diciendo, doctor, me va a dar leve. Sí, es lo más seguro que te va a dar leve, yo primero. Pero igual te tienes que incapacitar, igual van a pasar al menos cinco días en que no vas a ser productivo porque tienes que quedarte en aislamiento, tus contactos estrechos, familiares en casa, también en cuarentena. O sea, se sigue afectando la sociedad en la parte de productividad y la economía. Entonces tenemos que seguir cuidándonos, esa es la clave, tenemos que seguir cuidándonos. Doctor, cométenos algo y para que los televidentes estén más claros. Cuando, por lo menos en el Ministerio de Salud, cuando habla de las medidas de prevención, vemos mucha gente sin mascarilla, conversando, que no son de la misma burbuja, para decirlo así, ya la gente se saluda en las manos. O sea, cométenos una serie de situaciones como que han disminuido el tema de la prevención. Cométenos sobre esto. Así es, ha habido un relajamiento, porque el Ministerio de Salud, el Estado, ha realizado flexibilizaciones de las normas de bioseguridad, pero se ha tergiversado y ha habido un relajamiento, un descuido, una indisciplina. El mejor ejemplo, ya se dijo que en áreas abiertas no es obligatorio el uso de mascarilla. Pero bueno, la gente, porque no solamente en Panamá, las personas a nivel mundial, lee y comprende lo que quieren leer y comprender. Ahí, y ni siquiera hablamos de las letras pequeñas, como hizo uno de los contratos, ¿verdad? No, están letras iguales, mismo tamaño. En espacios abiertos, siempre y cuando puedas garantizar el distanciamiento de al menos un metro. Y que además no haya aglomeración de personas, porque tú puedes estar en la cinta costera, pero oye, de repente hay un concierto en el aire libre, donde vas a tener aglomeración de personas y que probablemente se ha hecho la verificación de que todos los que van a entrar ahí están vacunados. No, sí, pero la norma dice, siempre y cuando tú puedas garantizar el distanciamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no es obligatorio, pero si yo estoy en un lugar que es abierto, el Parque Omar, Cinta Costera, el Cosway, algún parque en el interior, pues yo veo que la gente se empieza a acumular. Yo tengo que tener mascarilla a mano para ponerme la mascarilla. Lavado frecuente de manos. Mucha gente también se ha relajado en temas de los saludos. Ey, somos seres humanos. Nos hace falta abrazar, besar, estarchar la mano de los amigos, de los colegas, de los socios. Si un día se me escapa, pues ey, me te chocó la mano porque hay tiempo sin hacerlo. Pero lávate las manos frecuentemente. Usas el alcoholado frecuentemente. Ten siempre contigo la mascarilla para que el momento que tengas que usar, la puedas usar. Se ha tergiversado mucho, no solamente las flexibilizaciones, sino también algunas terminologías y unos modus de vivendi que hemos hablado sobre aprender a vivir con el virus. Aprender a vivir con el virus, que dicho sea paso, hay que hacerlo porque, como dije, no se va a ir todavía. No es hacer lo que me da la gana. No es tomar la medida de que, ey, ya está aquí el virus, no se va a ir. El otro sedeño, el ministro Sucre, el presidente dice que el virus llegó para quedarse. No están vacunados, estoy vacunado. Bueno, pues que venga lo que quiera. No. Aprender a vivir con el virus es aplicarme la vacuna, pero tengo que seguir cuidándome. Puedo ir al cine, puedo ir a bailar, puedo hacer todo lo que es normalidad, pero usando la mascarilla en los momentos necesarios. Doctor, ya para finalizar, ¿se podría hablar entonces de otra dosis para las personas o esto de la quinta cepa, para decirlo así? Bueno, la aplicación de un segundo refuerzo o cuarta dosis, como llaman algunos, ya inició hace más de un mes, de hecho. Se inició en personas inmunocomprometidas, personas que tienen una enfermedad que afecta tu sistema inmunológico. Lo que comunicó el señor ministro fue una ampliación de esa estrategia, agregando los mayores de 50 años, las personas con enfermedades crónicas, como hipertensión o diabetes, porque todas estas personas, el que tiene una enfermedad inmunológica específica, personas que viven con el VIH, personas con cáncer, personas con enfermedades reumatológicas o hematológicas, ahora se les suma también esas personas que sufren depresión alta, de diabetes o son obesos, porque sabemos muy bien que todo ese grupo de personas, su sistema inmunológico trabaja diferente. No es tan óptimo como una persona que es joven, sana, que su sistema inmunológico reacciona adecuadamente. Por eso estas personas, la evidencia habla y muestra que los anticuerpos empiezan a disminuir después de cierto tiempo, tres a cuatro meses, a veces seis meses. Entonces, tomando en cuenta la evidencia internacional, por eso empezamos con esta población vulnerable, estas personas que están en riesgo de enfermar gravemente. De todos los panameños o todas las personas que viven en Panamá o en el mundo, el que sufre hipertensión, el obeso, el diabético, el que tiene enfermedad inmunológica, son los que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente y por consecuente son los que tenemos que verificar constantemente de que estén protegidos para evitar enfermedades graves y fallecimientos en ese grupo poblacional. Las vacunas se pueden aplicar ya en cualquier centro de salud o los centros de vacunación que tenemos en Soho Mall y Albrook Mall, que son los fines de semana, sábado y domingo, de 10 a 3. Perdón. Sí, entonces se pueden seguir aplicando. Hubo un poquito de confusión la semana pasada porque hubo un traslape con una estrategia que se llama vacunación en las Américas. La vacunación en las Américas es una estrategia por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud que este año cumplió 20 años de estar realizándose, la que tratan todos los países de las Américas identificar esos sectores, esa población, ese barrio, ese corregimiento, ese distrito, dependiendo del país, como le llaman municipios, dependiendo también de la distribución poblacional, que ha tenido en los últimos años una cobertura baja de todas las vacunas, de todas las vacunas, por algún motivo, ya sea porque área de difícil acceso o lo que sea. Entonces identificamos ese corregimiento en el caso de Panamá y esa semana que fue del 23 al 30 de abril, nos abocamos a la calle, literalmente a la calle, puerta a puerta, tocando a todo mundo a actualizarle todas las vacunas. Insisto, no solamente COVID, que este año fue la innovación. Se metió COVID en vacunación en las Américas. Todas, sarampión, rubiola, tétanos, disteria, todas las vacunas. Y también coincidentalmente, todos los años, más o menos a mediados de abril, es que se empieza a hacer la distribución internacional de la vacuna de influenza con las nuevas variantes. La vacuna de influenza, todos los años hay que ponérsela, porque todos los años la vacuna es diferente, porque el virus de la influenza A y B también tiene variantes, como lo hace el virus al COVID. Entonces, la semana pasada hubo algo de confusión porque las personas pensaron que se había suspendido la vacunación porque estábamos en Tucumán. No, la vacunación continuó en todos los centros. Fue un poco más lenta porque sacamos la mitad de las enfermeras de cada centro para mandarlas todas a Tucumán. Pero a partir de hoy ya están nuevamente al 100% esas jornadas de vacunación en todos los centros de salud. Así es. Bueno, como no, muchas gracias. Entonces, al doctor Israel Sedeño, director de la Región Metropolitana de Salud, conversando con nosotros aquí en Dujas y Farmas. Gracias, doctor. Muy amable. Gracias a ustedes.